Cuba Información Los mismos grandes medios que a diario nos repiten que en Cuba o Venezuela no existe libertad de prensa, caen aspectos importantes sobre este asunto. Por ejemplo, que Telesur, el canal público en el que participan Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, está bloqueado en numerosas regiones y países del mundo, porque las empresas cableras privadas, sencillamente, han decidido no incluir la señal de Telesur en su oferta televisiva. El presidente del canal venezolano Vive Televisión, Mauricio Rodríguez, denunciaba hace unos días que en Estados Unidos, Telesur está, en la práctica, prohibido por dicha razón. También recordó que en Argentina, debido al monopolio del cable por parte del poderoso grupo Clarín, Telesur ha tardado años en tener una mínima cobertura. Y el problema se repite en la mayoría de los países, tanto de América Latina como del resto del mundo. Telesur es un verdadero soplo de aire fresco frente al mensaje único de los grandes medios, mero altavoz de las informaciones y opiniones que respaldan los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y la Unión Europea. Telesur sigue siendo, nueve años después de su nacimiento, el intento más avanzado de creación de un medio de comunicación público, desde la unión de varios países del sur, para hacer frente al colonialismo informativo y al pensamiento único. Y, sin duda, el más coherente en la aplicación de las recomendaciones del informe Matt Bright, aprobado por la Unesco en 1980, bajo el título Voces Múltiples, Un Solo Mundo.